Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan, gracias por estar en este webinar que ha organizado del Hospital Vivian Pelas. El tema de hoy es un tema muy interesante en el cual vamos a abordar el temario de obesidad y cáncer. Sobre esto hay muchas incógnitas, muchas dudas, todavía existe un poco de incredulidad en el gremio médico y en la población en general que exista una relación directa entre estas dos enfermedades. Como introducción, todos sabemos que en 2014, permítanme un segundo, hay un eco. Vamos a pedirle que se ponga en silencio. Ok, ¿se escucha? Ya no se escucha, ¿verdad? Ok, desde 2014 la Asociación Americana de Medicina consideró la obesidad como una de las enfermedades crónicas de mayor crecimiento en la última década. Conforme esto se ha venido dando, se han visto mayor estudios de investigación y mayor abordaje de la obesidad, no como un factor de riesgo para otras enfermedades, sino más bien como una enfermedad en sí que causa otras enfermedades. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Luis Bacon Fonseca, que es el jefe de oncología del Hospital Vivian Pelas, además de ser el director del área docente. Sin más que agregar, ya que yo sé que debido a mí, fue que estamos empezando tarde, voy a dejar con usted al doctor Luis Bacon. Adelante, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Isaías. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos. Y como comentaba el doctor Montialegre, cuando hablamos de obesidad, obviamente es un tema muy complejo. Bueno, justamente el día de mañana, 4 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, ¿no? Y pues, justamente por esto que hemos decidido dar un tópico, un tópico que sí, obviamente nos aborde a todos y cada uno de nosotros, como son dos hechos que coinciden, es la obesidad y el cáncer. Definitivamente son dos pandemias, dos entidades que obviamente cubren un espectro muy importante de pacientes, dos patologías, un solo paciente. Bueno, pues no tengo ningún conflicto para esta plática en especial. Estos son más o menos los tópicos que vamos a desarrollar. Como les decía, el día de mañana es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. El 15 de febrero incluso se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Pediátrico. Para el 2020, según Organización Mundial de la Salud, los principales cánceres que más observamos nosotros fueron principalmente cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer colorectal, próstata, estómago, hígado, cervix y entre otros. Como vemos, son patologías que obviamente van adquiriendo mucha importancia epidemiológica. Siempre que tengo la oportunidad, me gusta recomendar estos dos libros. El autor, el doctor Siddhartha Munker, que es un matemocólogo pediátrico de la Universidad de Pittsburgh. No lo conozco, no tengo ningún interés en conflicto con que lo lean o lo compren. Pero para aquellos amantes de la lectura que sea diferente de los mecanismos patológicos del cáncer, les recomiendo el emperador de todos los males. Y aquí obviamente nos cuenta un poco de la historia. El cáncer no es algo nuevo, no es algo de 40, 50 años. No que es una enfermedad que probablemente tenga casi 800 o 1000 años. Hay algunos descritos en papiro en Egipto de mujeres que morían con lesiones fungantes de la mama. Y nos cuenta un poco de la historia, de cómo ha venido evolucionando el conocimiento y la lucha contra el cáncer. Y esto a él le otorgó un premio Pulitzer. Sin ser el escritor, hace una referencia, una historia de esto y se gana un Pulitzer. Y posteriormente escribe el libro The Jeans, que obviamente nos describe la importancia de nuestros genes. Como todo, nosotros estamos codificados genéticamente. Dos frases que he logrado extraer del libro del emperador de todos los males es Hoy toca al cáncer ser la enfermedad que entra sin llamar una paciente, Susan Sontan. Y me echarán a la calle si no mejoro. Definitivamente cada vez más vemos pacientes muy jóvenes que son el sostén de una familia que necesitan trabajar, que necesitan hacerle frente a esta patología. Es la reflexión de un paciente con cáncer, su médico. Cuando hablamos de obesidad, probablemente la mejor manera o la más común que nosotros utilizamos es el índice de masa corporal, aunque obviamente esta podría tener algunas características críticas o algunos otros parámetros que nosotros podríamos utilizar para la definición de esta. Es considerada, según la Organización Mundial de la Salud, una pandemia, al igual que en cáncer. Si hay una asociación o se considera que aproximadamente el 40% de las neoplasias podrían tener algún grado de asociación con sobrepeso y obesidad. Si nosotros vemos las tasas de proyecciones de obesidad en el mundo, obviamente son espeluznantes, preocupantes, ¿verdad? Se espera que más o menos para el 2030 en Estados Unidos casi el 45% de la población tenga algún grado de sobrepeso y obesidad, siendo México el segundo país con mayor sobrepeso y obesidad, seguido del Reino Unido, Canadá, Francia y España. Latinoamérica, más adelante vamos a ver, no es nada, tampoco en una cifra especial, y por supuesto, tampoco nosotros aquí en Nicaragua. Se cree que desde 1975 esto ha venido incrementando. Esta puede conllevar más de 4 millones de muertes anuales directas, sin contar las muertes indirectas asociadas a, por ejemplo, diabetes, enfermedad de tipo cardiopatía, isquémica, hipertensiva, enfermedad cerebrovascular, etc. Hay más de 1.9 billones de personas que se encuentran en sobrepeso, y de estos, casi un 40%, como previamente habíamos dicho, de la población mundial son obesos. Preocupante que hay aproximadamente un poco más de 113 millones de niños u adolescentes en estado obeso, y datos muestran que aproximadamente casi un 4% de las neoplasias en pacientes menores de 30 años tienen una asociación con incrementos del índice de masa corporal por arriba del 25. Como previamente les decía, ¿cómo está la situación de obesidad en el mundo? Si ustedes pueden ver en color en rojo, más o menos, el porcentaje de obesidad por país, y pueden ver aquí Centroamérica, específicamente Nicaragua, tenemos un porcentaje promedio de más o menos el 23.7, casi un 25% de la población en Nicaragua para el 2021 tiene algún grado de sobrepeso, y obesidad, es decir, uno de cuatro nicaragüenses tienen algún grado de alteración de trastorno, obviamente, del peso. Y es obviamente una cifra muy, muy preocupante. Obviamente, sí tenemos en cuenta la tendencia que previamente habíamos dicho en los países del resto del mundo, que para el 2030, todos por lo menos van a tener un incremento del 5 o 7%. Por lo tanto, podríamos comentar que para los próximos años es probable que en Nicaragua tengamos un 27, 28% de nuestra población en obesidad. Nosotros conocemos las escalas, el valor de peso, cuando es un paciente saludable, sobrepeso, obesidad tipo 1, grado 2, grado 3. Pero hablar de obesidad, verdaderamente les decía al inicio, es el índice de masa la mejor variable para nosotros determinarlo. Probablemente les diría que no necesariamente. Y aquí les traigo un ejemplo. Lebron James, el muchísimo jugador de básquetbol, tiene un índice de masa corporal de 26.6 para este año, según NBA. Pero obviamente su contextura física es diferente. Obviamente la relación de su contenido graso, obviamente no está de acuerdo con su capacidad o su estado muscular. Por lo tanto, si bien es cierto el índice de masa nos da un parámetro muy importante, probablemente otras variables, como puede ser la relación del peso-cintura, un mejor parámetro para determinar si un paciente se encuentra con sobrepeso y obesidad. Así como también no olvidar que existen cada vez nuevas variables que podríamos tener información a través de métodos novedosos, como podría ser la tomografía o la resonancia a través de la medida del panículo adiposo. Pero obviamente el método que más utilizamos, el más convencional, es la determinación del índice de masa. Esta es una revisión desde 1990 al 2017, de cuáles son los tumores que más frecuente nosotros estamos viendo como principal carga en el mundo. Y traigo esto a colación porque son los que trataremos de desarrollar en los próximos minutos. Para 2007-2017, los principales tumores que generan mayor mortalidad, tanto en adultos jóvenes como adultos, cáncer de pulmón, hígado, estómago, colorecto, mama, esófago y páncreas. Y nosotros vemos esto desde el punto de vista de la patología. A su izquierda pueden ver que en el 2007 la carga mundial de enfermedades principalmente eran las patologías respiratorias, tuberculosis, los trastornos neonatales, maternos, la enfermedad cardiovascular, los procesos infecciosos y en sexto lugar las neoplasias. Sin embargo, según OMS y según este análisis muy importante, de más o menos un poco 27 años, para el 2017 la enfermedad cardiovascular seguido de las neoplasias representan la mayor carga de salud pública. Y se espera que para el 2030 las enfermedades neoplásicas superen a la enfermedad cardiovascular como la principal carga de salud pública en el mundo. Por lo tanto, es importante que obviamente tengamos los ojos puestos sobre lo que es la alta incidencia que estamos viendo de la enfermedad neoplásica. ¿Qué hay de obesidad? El cáncer, ¿cuáles son estos factores que nosotros deberíamos de tener en cuenta? ¿Cuáles neoplasias tienen una íntima asociación con el sobrepeso y obesidad? Cáncer de mama específicamente o principalmente las pacientes posmenopáusicas. Por supuesto, el cáncer de endometrio, cáncer de colon, cáncer renal, cáncer de vesícula biliar, cáncer de páncreas, recto, de la unión esofagástrica, específicamente la estirpe adenocarcinoma y el cáncer de ovario dentro de las neoplasias más importantes. Cuando converso con los residentes, les suelo decir, ¿qué? ¿De dónde viene el cáncer? Bueno, pues véan, según Organización Mundial de la Salud, la obesidad está como un punto importante. Tiene un capítulo muy importante para Organización Mundial de la Salud como un agente etiológico de cáncer asociado a procesos infecciosos como VPH, virus de hepatitis, virus de Amster Bar, el consumo de alcohol, tabaco, la radiación ultravioleta. Pero para Organización Mundial de la Salud, la obesidad obviamente es un problema muy importante en su asociación con cáncer. Y esto porque para el 2020, pueden ver ustedes aquí a su izquierda, se diagnosticaron casi un poco más de 19 millones de casos de cáncer. Pero más sorprendentemente, para el 2040, más o menos, el pronóstico es que se diagnostiquen casi 29 millones de casos de cáncer en el mundo. De estos, casi un 8% van a estar obviamente en Latinoamérica y principalmente la carga tal vez la lleva a Asia por su mayor densidad poblacional. ¿Cómo se proyectan las estadísticas según la zona geográfica en la que nosotros estamos? Aquí pueden ver a la izquierda, en amarillo, Latinoamérica va a tener un crecimiento de 720 mil a 1.24 millones de casos nuevos. Y aquí a la derecha pueden ver cómo Latinoamérica va a tener un incremento importante de casi el 65.6, casi 67 o 70% de nuevos diagnósticos de cáncer. Si vemos la tendencia de Latinoamérica, incluso supera la de Asia, Europa y Norteamérica. Por lo tanto, ojo, en Latinoamérica cada vez más vamos a diagnosticar cáncer y según las proyecciones de Organización Mundial de la Salud, es la zona geográfica mundial que va a tener mayor crecimiento en cuanto a esta prevalencia. Es importante recordar que el cáncer es una enfermedad muy heterogénea donde coinciden una serie de fenómenos muy importantes. Hay una proliferación celular sostenida, una desregulación de la energética celular, resistencia a la muerte celular. Las células adquieren la capacidad de hacer angiogénesis, invasión, metástasis. Es por per se un estado proinflamatorio. Más recientemente también hemos conocido que las células, suelo decir, son como los teléfonos de hoy en día, son inteligentes. Tienen la capacidad de evadir al sistema inmune. Y nuevos elementos que se están formando en esto es el papel del microbioma. Es decir, cómo nuestras bacterias internas o que forman parte de nuestro hospedero pueden interactuar con nuestras células y protegernos y o predisponernos a cáncer. La reprogramación energética no mutacional, el desbloqueo, la plasticidad fenotípica y las células senescentes. Las células senescentes son una especie de células que pierden la capacidad de ese estímulo de proliferación celular. Simulan como un estado de zombie, pero tienen la capacidad de producir un estado inflamatorio crónico que puede hacer que las células vecinas obviamente adquieran una serie de alteraciones que podrían desarrollar cáncer. De tal manera que el modelo de la carcinogénesis es un balance entre pérdida, ganancia de oncogénesis, genes supresores, diferenciación celular, angiogénesis, evasión del sistema inmune. Obviamente, si nosotros ganamos oncogénesis, evadimos apocosis, hay una angiogénesis, la probabilidad de desarrollo de cáncer obviamente es mayor porque hay una alteración en los mecanismos de proliferación, diferenciación y muerte celular. ¿Cuál es la asociación con cáncer? Ya previamente habíamos dicho cuáles eran los cánceres que principalmente tienen una mayor frecuencia. Por ejemplo, cáncer de mama en pacientes posmenopáusicas, el riesgo relativo podría ser 1.8, esófago 4.8, su riesgo relativo específicamente para adenocarcinoma o de la unión gastroesofágica, cáncer renal, el riesgo relativo 1.8. Y obviamente estos pueden tener una asociación un poco más suficiente. Algunos tienen una evidencia hoy en día limitada, como podría ser cáncer de próstata, cáncer de mama. Pero podemos ver que la evidencia, hoy por hoy, el grado de fuerza es muy sólida para páncreas, hígado, vías biliares, estómago, adenocarcinoma gástrico, de la unión esofagástrica, riñón, tiroides, etc. ¿Por qué los pacientes con sobrepeso y obesidad desarrollan cáncer? Pues si nosotros tenemos un tejido adiposo que posteriormente prolifera, hay obesidad, se expande el tejido adiposo, se aumenta la insulina, se aumenta el insulin growing factor o el factor similar a la insulina, interleucina C, que es un estado prolinflamatorio. La leptina, que sabemos que, si bien es cierto, tiene una capacidad de mediar nuestro apetito, tiene un estado proinflamatorio y la disminución de adinopectina. Todo esto es muy importante porque, por ejemplo, leptina, cuya fuente es el tejido graso, tiene la capacidad a nivel intracelular de activar la vía del JAK2-STAT. Esta vía del JAK2 tiene la función de promover lo que es la migración, supervivencia, progresión de ciclo celular y angiogénesis. Si a esto le sumamos que otro tipo de sustancias como interleuquina C o los péptidos como insulina, podrían estimular otros receptores intracelulares, como la vía del MAP-QINASA o la vía del FOSFATIDIL-INOSITOL, se podría incrementar la síntesis proteica y la proliferación celular. Todos estos estados llevan a una mayor captación de glucosa de la célula, incremento en la glucólisis, la inhibición de la síntesis de glucógeno. Esta es una revisión muy importante, ya más o menos el 2003, pero vean qué interesante, tanto en hombres como en mujeres, el riesgo relativo de desarrollar cáncer se va a incrementar a medida que el índice de masa corporal es mayor. Por ejemplo, en esta revisión, era un poco más de 10.000 pacientes, el riesgo relativo para cáncer renal con índice de masa mayor de 35, casi 1.7, para color recto 1.84 en varones, más o menos cáncer de mama, en las mujeres el riesgo relativo 2.2, color recto 1.46. De tal manera que podemos decir que hay una asociación directa entre el incremento en puntos porcentuales de nuestro índice de masa corporal y el riesgo de desarrollar cáncer. Como bien habíamos dicho previamente, hay la liberación de una serie de componentes y dos sustancias que lo que van a hacer es estimular lo que es la proliferación celular, la invasión, angiogénesis. Vean en este diagrama, es un paciente delgado, una contextura física tal vez podríamos llamar normal, versus un paciente obeso. Esta proteína, la PHD3, es una proteína que tiene que ver con la oxidación de ácido graso, que cuando tenemos pacientes o tenemos una contextura física de un índice de masa normal, permite un buen reclutamiento de linfocitos de tipo CD8 y de macrófagos, lo cual obviamente genera una actividad antitumoral. Sin embargo, en pacientes obesos, la PHD3 tiene una disminución, esta disminución lleva a una disminución de la supresión de la función linfocitaria y la actividad antitumoral de los linfocitos obviamente se encuentra alterado. De tal manera que podríamos decir que la obesidad tiene una relación directa con el inmunometabolismo, el metabolismo celular sistémico, la obesidad regula la inflamación e inmunidad. Y esto, el efecto descrito por sabemos que todas las células, una vez que obtienen glucosa, producen a partir de esta y la fosforilación oxidativa moles de ATP. El ATP, como nosotros pues bien sabemos, es el sustrato principal por donde la funciona. Sin embargo, previamente habíamos comentado en diapositivas previas que durante el incremento del tejido adiposo, la captación de glucosa por la célula es mayor y este efecto Wattberg lo que nos dice que a un en presencia y o oxígeno las células tumorales aumentan el consumo de esta, aumentan la glucólisis aeróbica y producen un incremento de lactato de casi un 85%. Y es muy probable que el lactato aumente en cogenes, factores de transcripción, aumente proliferado, la supresión de proliferadores, así como también incremente genes que estimulan la proliferación celular. Por eso, se ha comentado que el lactato podría ser un metabolito y aquí en esta revisión se logra observar, pueden ver aquí en color naranja, modelos en ratones murinos que posterior a la inyección de lactato aumentan algunos oncogenes aquí a las 6 horas, a las 48 horas, estos oncogenes van incrementando. Por ejemplo, pueden comparar a las 6 horas BRCA1, BRCA2, como este obviamente se encuentra incrementado. De tal manera que el lactato tiene un efecto directo sobre las cinéticas celulares, sobre oncogenes y probablemente se ha generado un oncogenes. ¿Qué hay de diabetes, obesidad y cáncer? En los pacientes diabéticos tienen un incremento de leptina, aumentan marcadores inflamatorios, disminuye adinopectina, aumenta la disponibilidad de estrógenos, así como también hay un incremento del factor de crecimiento dependiente de insulina tipo 1, tipo 2, la hiperinsulinemia sabemos que incrementa secundario al aumento de la glucosa y todos estos factores o citocinas lo que van a hacer es que a través de la estimulación de diferentes receptores como estrógeno, el receptor de insulina, van a aumentar señales de mitosis, disminuir apoptosis, aumentar la tumorigenia, tumorigencia y esto obviamente mediado por el fenómeno Warburg que es el que previamente les comentaba donde las células tumorales a partir de glucosa empiezan a producir entre otras cosas un incremento del lactato y este lactato probablemente pueda tener un efecto tumoral o promover la proliferación y o alteración de oncogenes dentro de la célula. ¿Podríamos nosotros tener algún efecto positivo en el contexto de un paciente diabético como podemos ver tiene incremento de diferentes sustancias que podrían tener mayor riesgo de desarrollar cáncer la metformina tiene un efecto pleiotrópico muy similar tal vez podríamos decir a aspirina la metformina disminuye la funcionalidad del emetor tipo 1 lo que hace o estimula la proliferación celular y al disminuir gluconogénesis disminuye la glucosa disminuye los receptores ahora tipo 1 o receptores dependientes de adenosin monofosfato incrementa la inflamación crónica puede hacer la disminución de la insulina y por lo tanto la disminución del efecto de la proliferación celular así como también la disminución de radicales libres de oxígeno es por eso que es muy importante tener en cuenta que la metformina podría ser una opción muy importante en pacientes con obesidad diabetes entonces incluso se podría considerar la metformina como una especie de quimioterapia en el contexto de cáncer y es que está adquiriendo mucho auge el efecto de metformina en algunos esto por ejemplo en esta revisión fue liderada por el doctor Arrieta en el Instituto Nacional de Cancerología de México mi profesor en pacientes con cáncer de pulmón con alteración del receptor de crecimiento epidérmico se combinaba un inhibidor de tirosinquinasa más metformina en pacientes que tenían esta mutación esto obviamente por los beneficios que previamente habíamos comentado y aquí en esta curva la supervivencia libre de progresión es decir el tiempo que el paciente pasa libre de que la enfermedad se controla aquí en naranja es la molécula el inhibidor de tirosinquinasa más metformina versus el inhibidor de tirosinquinasa la disminución obviamente del riesgo de progresión fue mejor cuando los pacientes recibían metformina a una dosis de 500 miligramos cada 12 horas aquí son la disminución la mayor parte de los pacientes tuvieron disminución del volumen tumoral versus aquellos pacientes que solamente recibían el inhibidor de tirosinquinasa uno de los puntos que eran incluso eran pacientes no diabéticos eso es algo muy importante y muy interesante que se logró observar en este estudio fase 2 hay de otros tratamientos entonces para tratar la hiperglicemia no hay hoy por hoy alguna evidencia de que las sulfonilureas tengan algún riesgo de producir cáncer o un beneficio muy importante en algún momento se podría considerar que si la insulina exógena podría incrementar por obviamente los receptores que se incrementan en cáncer pero ya está el estudio origin que no demostró un riesgo de cáncer en pacientes diabéticos que reciben insulina en este caso glargine que hay de las tiazolinidiones hay un se ha visto de manera observacional algo controversial un incremento del riesgo de cáncer de vejiga pero no es algo que nosotros podamos decir de manera muy muy clara hay muchos estudios que aún deben evaluarse se ha visto que en varones las tiazolinidiones podrían disminuir el PSA e incluso se ha observado una disminución de cáncer de mama y cáncer colorectal que hay de las incretinas las nuevas drogas que han adquirido auge en los últimos años podría ser en un estudio se encontró que en palilifosín incrementó el riesgo de cáncer de vejiga y en otro el incremento de colangio carcinoma esto podría ser porque en modelos murinos se encontró que estas podrían estimular el crecimiento la proliferación de las células del conducto de la biblia pero obviamente es que esto no es nada claro no es nada fidedino solamente han sido datos observacionales nuevos estudios deben de llevarse a cabo y lo que podríamos decir hasta este momento es que ninguna de las drogas que sirven para obviamente el control metabólico de la diabetes a través de la glucosa podrían tener un efecto del etéreo en el caso de metformina probablemente es una droga que tenga gracias a sus efectos peliotrópicos un efecto antimoral hay de cáncer de páncreas 12% de los pacientes con cáncer de páncreas tienen una asociación con incremento de la masa corporal sabemos que los pacientes de cáncer de páncreas son probablemente los que pierden más peso pero en un proceso previo estos pacientes también tienen un como factor de riesgo o muchos meses años antes el desarrollo de hiperglicemia y o incluso antecedentes de pancreatitis los cuales podrían por su efecto inflamatorio asociarse al riesgo de cáncer de cáncer se ha visto que la hiperglicemia en ayuna incrementa 14% el riesgo de cáncer de páncreas y aquellas pacientes mujeres con índice de masa mayor de 27 podrían incrementar hasta un 20 37% el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas los pacientes que son obesos y desarrollan cáncer de páncreas tienen un mayor riesgo de mortalidad y esto porque los pacientes obesos o que tienen sobrepeso previo al diagnóstico de cáncer de páncreas tienen un incremento de la desmoplasia tisular esta desmoplasia tisular es secundario a que el cáncer de páncreas es el típico ejemplo de un estroma celular denso complejo de difícil acceso para la quimioterapia para muchas de las drogas que nosotros tenemos es como una especie de entrelazado muy denso secundario a incremento de ácido graso de leptina interleuquina de matriz extracelular proteoglucanos etc ¿qué hay de cáncer de páncreas obesidad cirugía? hay un estudio que se realizó en la ciudad de Virginia que pacientes con cáncer de páncreas que habían tenido cirugía bariátrica y se ha encontrado que en algunos casos la cirugía los pacientes que han tenido trastornos de peso y que han tenido cirugía bariátrica podrían tener una disminución del riesgo de desarrollar cáncer de páncreas y o de mortalidad asociado a esto entonces es un dato interesante que habría que explorar probablemente los mecanismos a través de los cuales la cirugía bariátrica disminuya la mortalidad en los pacientes es porque hay una disminución de la producción de adipoquina disminución de la inflamación disminución de la resistencia a la insulina se mejora la microbiota intestinal y obviamente todo esto tiene un efecto positivo directo sobre el cáncer de páncreas no así los pacientes obesos que obviamente tienen todo lo contrario a lo que previamente habíamos dicho dentro de los beneficios de la cirugía bariátrica probablemente uno de los más nos nos podría generar mayor importancia tal vez por la frecuencia que este acontece en el mundo obviamente es cáncer de mama y obesidad el síndrome metabólico incrementa el riesgo de cáncer de mama en 1.47 y la mortalidad el riesgo relativo 1.23 y esto está íntimamente asociado al incremento de la glucosa y la resistencia a la insulina los pacientes que tienen hiperglicemia o aumento de la glucosa en ayuna aumenta la supervivencia libre enfermedad o disminuye en 1.8 durante los 5 años al diagnóstico los niveles de insulina tienen una en ayuna se correlacionan con la supervivencia libre de enfermedad y distancia en los pacientes y las pacientes obesas premenopáusica tienen mayor riesgo de cáncer de mama triple negativo e inflamatorio dos de los cánceres más agresivos que nosotros podemos conocer en pacientes postmenopáusicas el riesgo de cáncer de mama en pacientes con sobrepeso y obesas se asocia a receptores hormonales positivos y esto porque podemos ver en la parte superior en una paciente delgada el buen control del tejido adiposo lleva a que se produzcan citocinas de tipo antiinflamatorio antiangiogénico sin embargo las pacientes obesas se genera un estado proinflamatorio con mayor secreción de factor de necrosis tumoral alfa interleuquina 10 6 8 incremento de factores proangiogénicos como el vascular endotelia growing factor leptina interleucina 6 todas estas sustancias lo que obviamente hacen es producir un incremento lo que es la proliferación celular de tal manera que la obesidad es un estado proinflamatorio en cáncer de mama de tal manera que este control de peso es elemental incremento de 5 libras posterior al diagnóstico aumentan la mortalidad en un 13% es algo que siempre les digo a los pacientes una vez que establecemos un diagnóstico y una estrategia terapéutica tenemos a la medida lo posible que controlar el peso 5 libras de incremento de peso aumentan la mortalidad en un 13% existe muchas veces por nosotros los oncólogos cuando tratamos pacientes con sobrepeso y específicamente tal vez obesidad grado 2 grado 3 una tendencia a utilizar dosis más bajas de quimioterapia esto disminuye la eficacia y esto porque por los mayores riesgos a toxicidades posteriormente haremos un comentario un poco más específico sobre este tópico pero es una tendencia que en algunas situaciones nosotros podríamos encontrar algo muy importante es que las pacientes obesas o con sobrepeso tienen un incremento de la densidad mamaria el incremento de la densidad mamaria podría en algunas ocasiones dificultar el diagnóstico por mamografía de algunas lesiones de cáncer de mama y más aún cuando son valoradas por radiólogos que no tengan o por médicos que no tengan mucho expertismo como pueden ver aquí el tejido adiposo de manera general es un estado proinflamatorio severo que lo que obviamente va a hacer es a incrementar la proliferación los riesgos de invasión de genesis en pacientes menopáusicas recuerden y algo que comento es que el tejido adiposo en la posmenopausia se vuelve el principal sustrato de leptina y la principal fuente a través de la cual la aromataza una enzima que todos tenemos donde a través de un proceso toma los andrógenos y los convierte a estrógenos por lo tanto como sabemos los inhibidores de aromataza forman la piedra angular del tratamiento de la enfermedad temprana y o metastásica en pacientes posmenopáusicas con receptores hormonales positivos por lo tanto el tejido graso en pacientes posmenopáusicas es una fuente de desarrollo de estrógeno y por lo tanto es una fuente que estimula la proliferación celular ¿qué podríamos nosotros hacer? pues modificar la dieta la actividad física las drogas comunidores de aromataza el papel de la metformina el papel de los de los antiinflamatorios no esteroideos entre los otros hay de cáncer de mama y obesidad lo que previamente les decía la obesidad es un factor pronóstico que disminuye la respuesta patológica completa a la quimioterapia neoayuvante sabemos que la respuesta patológica completa es un predictor de buena evolución en pacientes con cáncer de mama especialmente las triple negativo y la GER2 y aquí en este gráfico pueden ver un poco más oscuro que las pacientes con overweight o de peso y obesidad tienen mayor toxicidad cuando reciben quimioterapia por ejemplo aquí la probabilidad de neuropatía 13% versus 5% y esto porque recuerden que nosotros calculamos la dosis de quimioterapia ajustados al peso esta es una revisión de la cual tuve el honor de formar parte que es el impacto de la diabetes y la hiperglicemia en la supervivencia en cáncer de mama eran pacientes del instituto nacional de cancerología y algo muy interesante cuando estamos en este trabajo en el que participamos es que las pacientes no diabéticas aquí en azul tienen una supervivencia por medio de 36 meses versus 12 meses en pacientes diabéticas pero algo muy importante aquí en azul las pacientes que mantenían un control metabólico idóneo tal vez menor de 130 versus aquellas mayor de 130 tienen una mejor evolución por lo tanto la hiperglicemia que sabemos que está íntimamente asociada al incremento del peso es un factor importante que podría decir pronóstico de evolución en las pacientes con cáncer de mama ¿qué hay con color recto y obesidad? el paciente con sobrepeso obviamente tiene un estado de hiperinsulinemia este incremento de la insulina podría al igual que el incremento de la glucosa aumentar el riesgo de desarrollar adenomas colónicos y sabemos que los pacientes con un índice de masa mayor de 25 tienen mayor riesgo relativo de desarrollar cáncer de colon temprano posterior a cirugía bariátrica los pacientes obesos tienen el mismo riesgo que un paciente con peso normal sin embargo los obesos sin cirugía bariátrica tienen 34% más de riesgo de desarrollar cáncer de colon algo importante también es que en cuanto al aspecto quirúrgico pues la obesidad incrementa las tasas de conversión de cirugía laparoscópica a cirugía abierta en esta revisión 18% pero en algunas podría ser incluso mayor por lo tanto es algo que hay que tener en cuenta si nosotros vemos aquí a la derecha este modelo nosotros podríamos tener un epitelio del colon normal podría haber una mutación en el gen APC va a haber una hiperproliferación del epitelio podría haber unas criptas aberrantes podrían incrementarse otras mutaciones se forma un adenoma este adenoma crece y posteriormente va a desarrollar un cáncer del colon pero todo esto en pacientes con sobrepeso está íntimamente asociado a inflamación crónica la inflamación crónica como habíamos dicho previamente incrementa los niveles de interleuquina 6 de factor de necrosis de factor de necrosis tumoral alfa la obesidad con el síndrome metabólico incrementa la insulina la insulina incrementa la proliferación celular la proliferación celular podría ser un adenoma pequeño pero ese un adenoma más grande las citocinas del tejido adiposo como la leptina producen mayor estímulo para invasión y o metástasis por lo tanto existe una correlación directa entre el sobrepeso la obesidad y la progresión de cáncer de colon hay cáncer renal y obesidad aquí en estas dos revisiones a su izquierda mujeres a la derecha varones hay una relación muy directa entre el sobrepeso y el riesgo de desarrollar cáncer renal desde 1980 84 no es una asociación para nada nuevo se ha encontrado un incremento del 35% de cáncer renal en pacientes con sobrepeso y 76% en obeso sin embargo algo muy interesante de lo cual vamos a describir posteriormente es la paradoja o la obesity paradox podría explicar por qué algunos pacientes con sobrepeso y cáncer renal tienen una evolución favorable los mecanismos del sobrepeso siempre están íntimamente asociados a insulina inflamación citricina pueden ver aquí los pacientes con obesidad o sin obesidad la obesidad aumenta la angiogénesis la inflamación el infiltrado inflamatorio la angiogénesis es una fuente muy importante para el desarrollo de cáncer renal obviamente este es un cáncer que puede tratarse con inhibidores de tirosinquinasa que bloquean la angiogénesis así como también la inmunotapia esto es algo muy importante lo que previamente les comentaba en firmas genómicas se ha encontrado lo que conocemos hoy como la paradoja obesity paradox en pacientes con cáncer renal esto es una revisión una curva de Kaplan-Meyer los pacientes aquí en color naranja pueden ver los obesos tienen una mejor evolución que pacientes con un peso normal la disminución del riesgo de muerte podría ser del 67% y los pacientes con obesidad tienen una mayor angiogénesis que los pacientes con un peso normal entonces esto probablemente podríamos en este momento decir no correlaciona con lo que hemos estado tratando de referir en cáncer renal pero esto podría obedecer al hecho de que los pacientes que tienen obesidad en cáncer renal tienen un lecho tumoral una mayor estado inflamatorio que podría hacer como previamente dijimos que ellos sean más susceptibles al tratamiento con inmunoterapia algo que es importante aquí comentar que estos eran pacientes tratados con inhibidores de tirosinquinasa y o inmunoterapia estoy muy seguro que si estos pacientes con obesidad y o sobrepeso no tuvieran un tratamiento con inmunoterapia obviamente las curvas fueran totalmente hay de cáncer de endometrio el tumor que más se asocia a sobrepeso en la mujer sin lugar a duda endometrio un meta análisis encontró que por cada 5 puntos del incremento de la masa corporal la probabilidad o el riesgo de cáncer de endometrio se incrementa un 50% así como también la mortalidad sabemos que hay dos tipos tipo 1 tipo 2 que están íntimamente asociadas en mayor un poco menos porcentaje respectivamente con la expresión de receptores de estrógenos y o progesterona y recuerden que endometrio obviamente es una neoplasia de pacientes principalmente posmenopáusica y hemos dicho que la posmenopausia la principal fuente de estrógenos obviamente es el tejido graso de tal manera que la obesidad genera hiperestrogenemia la hiperestrogenemia genera proliferación celular la proliferación celular genera cáncer de endometrio la secreción de leptina interleuquina 6 causa inflamación crónica la inflamación crónica causa un bloqueo o una inhibición del sistema inmune y al bloquearse el sistema inmune la probabilidad de desarrollar proliferación celular y por lo tanto cáncer de endometrio mayor hay microbiota se ha visto que los pacientes obesos con diabetes tipo 2 tienen un aumento de bacterias que pueden producir un daño directo sobre células incremento de bacterias con gran bacteria gran negativa de especies de firmicuti disminuye la diversidad de la flora aumentan la lipoproteína sacarosa hay un estado de inflamación disminuye la energética celular hay incremento de insulina resistencias incrementan los ácidos grasos triacilicéridos adipocitos hay un incremento del riego cardiovascular por lo tanto di biose y microbiota no así cuando tenemos un paciente con un peso normal hay bacterias como bacteroides que tienen un efecto positivo sobre el control de la regulación de la proliferación celular de tal manera que lo que nosotros obviamente comemos tiene un efecto directo sobre nuestra microbiota y la microbiota tiene un efecto directo sobre el cáncer hay microbios en diferentes alimentos nosotros podemos tener salmonella gecoli difusobacterium nucleatum estas pueden producir radicales libres lipoporizacáridos ácidos biliares secundarios que lo que van a hacer es un estímulo a la proliferación celular disminuir la producción de moco producir un daño al DNA inflamación uniones débiles etc eso ha hecho que la microbiota sea uno de los nuevos hallmark es decir uno de los nuevos puntos que nosotros debemos tratar en cáncer porque ellos la microbiota o muchas bacterias como bacterias bacteroides fragili enterococos fecalis bacterias de tipo coli tienen la capacidad de producir en algunos casos proliferación celular evitar la destrucción del sistema inmune hay por ejemplo algunos estudios han demostrado en cáncer de colon algunas bacterias como fusobacterium nucleatum producen una especie de biofilm una especie de película que genera un estado proinflamatorio en el tejido colónico y esto podría incrementar los riesgos de desarrollar cáncer por aumentar los riesgos de radicales libres hay construyendo de la paradoja de la obesidad es un tema muy complejo que aún se está investigando algo muy interesante vean esta curva aquí a izquierda ¿no? el riesgo de muerte en pacientes con a medida que el paciente va incrementando el sobrepeso la probabilidad de muerte disminuye aquí tal vez entre 22 y 30 de índice de masa corporal el riesgo de muerte baja pero cuando pasamos tal vez de 32 33 la probabilidad de muerte se incrementa entonces ¿qué pasa con esos pacientes con un sobrepeso entre un índice de masa de 25 30 ¿qué es lo que hace que estos pacientes que a pesar que tienen sobrepeso disminuyan su mortalidad hemos estado nosotros diciendo la obesidad es un factor de riesgo de muerte algo que podría pasar es que entre ese umbral de índice de masa los tumores se vuelven calientes y esto lo hemos visto en algo que hoy nosotros conocemos como tumores fríos tumores calientes entonces entre tal vez 25 30 nuestro organismo hace una especie de inmunoregulación que produce un mayor infiltrado de de linfocitos que tiene un efecto positivo pero este efecto se pierde a medida que vamos ganando peso a medida que vamos ganando índice de masa aquí por ejemplo en este diagrama hipotético de cáncer de pulmón pueden ver un paciente con un alto índice de masa tiene una mejoría en la supervivencia el otro aspecto importante es que cuando el paciente gana peso muchas veces gana músculo al ganar músculo podría en algunas ocasiones tener una mejor regulación de la glucosa un mejor control de citocina anti inflamatoria que permiten un mejor metabolismo energético sin embargo los pacientes delgado tienen sarcopenia tienen caquexia y obviamente también pueden tener estados pro inflamatorios esto es algo que se ha visto en algunos tumores como melanoma cáncer renal había una asociación con el déficit de vitamina D podría ser la asociación de lo que les comentaba previamente que la paradoja obesity paradox lo que tiene una asociación muy importante con inmunoterapia entonces es algo que yo digo o sea no es el hecho de decir vamos a tratar de promover que los pacientes incrementen peso o que un paciente diga tengo un cáncer de colon tengo un índice de masa de 27.8 a mí me va a ir mejor no eso no necesariamente tiene que ser de esa manera porque también va a tener un efecto con el tipo de tratamiento que usted obviamente reciba y aquí puede por ejemplo ver esta revisión de Lancet Oncology el índice de masa y melanoma metastásico o sea son pacientes que obviamente que tienen tratamiento específico hay de quimioterapia la obesidad incrementa la resistencia a la quimioterapia por su rol inflamatorio la guía ASCO dicen debemos dar dosis adecuadas en pacientes con sobrepeso sin embargo repito muchas veces nosotros no podemos dar dosis adecuadas porque los riesgos de toxicidad física como toxicidad financiera es algo que hay que tener muy muy en cuenta recomiendo leer esta guía donde se hace una descripción más importante de cómo nosotros en hematooncología deberíamos de graduar la dosis de quimioterapia en pacientes obesos sin embargo algo muy importante también hay que tener en cuenta es que la obesidad muchas veces estos pacientes son infravalorados en estudios clínicos porque son pacientes diabéticos hipertensos mal controlados entonces la experiencia de muchas drogas o de muchas conductas oncológicas en pacientes obesos obviamente son menores esto es algo que hay que tener en cuenta los pacientes no siempre están muy bien representados en los estudios si nosotros hacemos un cálculo en dosis fija la distribución de los fármacos varía hay medicamentos que son con dosis fijas pero obviamente son investigados en la mayor parte de las veces con pacientes tal vez eutróficos o con un peso normal como pueden ser bincristina percusumab leomicina la experiencia por ejemplo de esto en pacientes con sobrepeso es menor nosotros modificamos dosis por índice de masa o peso real hay mayor toxicidad tanto física como financiera es importante el seguimiento nutricional y cuál es la mejor medida para determinar el índice de masa en un paciente con cáncer obviamente si bien es cierto la que más utilizamos el índice de masa la razón peso-talla pues habrá que ver otras opciones en esta revisión dosificamos como el paciente debe o no esto es algo muy importante nosotros tenemos que tener en cuenta porque como la dosis de quimioterapia tiene que ver con la supervivencia pero la dosis de quimio tiene que ver con el índice de masa el índice de masa está íntimamente asociado con lo que nosotros comemos si tomamos alcohol si fumamos con la edad de los pacientes es decir hay una serie de características que están íntimamente asociadas para ir concluyendo lo que quiero aquí decir es que la obesidad de manera práctica incrementa el riesgo de recurrencia para vejiga mama color recto unión gastroesofágica cáncer de cabeza y cuello patobiliar entre otros temores recordar cuando hablamos de cáncer eso que podríamos nosotros decir cáncer de mama todos esos podrían ser pacientes con cáncer de mama podrían haber ahí 40 pacientes con cáncer de colon pero cada paciente es diferente no podemos ver a los pacientes igual no podemos decir que los pacientes tienen necesariamente por su diagnóstico un comportamiento igual podrían ser como estos lápices podrían tener el mismo diagnóstico pero cada uno puede tener una particularidad muy específica desde como podría ser su contextura física su índice de masa entre otras características genéticas podrían predecir su evolución qué hacer obviamente no vamos a entrar en mayor descripción pero lo importante es modificar nuestra dieta deberíamos hacer ejercicio constantemente medicamentos y por supuesto no olvidar el papel de la cirugía bariátrica en pacientes con sobrepeso ¿quién debe manejar al paciente con cáncer y obeso? probablemente el que está al lado del paciente pero esto debe ser un manejo multidisciplinario del internista cuidados paliativos el cirujano psicólogo internista el biólogo molecular el cirujano bariatra el endocrino el patólogo la rehabilitación es decir todo esto es un manejo multidisciplinario la conclusión la obesidad y el cáncer son dos patologías entrelazadas hay un riesgo incrementado de neoplasias en aquellos pacientes con sobrepeso y obesidad el desarrollo de cáncer en pacientes obesos es multifactorial hay factores inmunológicos angiogénesis inflamación citocinas microbiota el tratamiento de la obesidad puede mejorar el pronóstico de múltiples neoplasias la paradoja de la obesidad si bien podría ser un suceso alentador aún debemos investigar mucho más en esta interacción y por lo tanto no es algo que nosotros podríamos de manera general recomendar el efecto de la obesidad en los tratamientos oncológicos y el pronóstico de la enfermedad es un proceso dinámico y continuo que involucra eficacia toxicidad y costo como siempre le digo a mis residentes recuerden lo importante en esto no es ser el guapo de la película lo importante en esto es ser de ese conjunto de héroes de luchadores de vengadores que se unen en la batalla contra el cáncer mañana se celebra el día internacional de la lucha contra el cáncer voy a aprovechar la oportunidad para dar un abrazo a todos los pacientes a sus familiares quienes obviamente son el sostén para que nosotros obviamente acompañemos a los pacientes a quienes nosotros nos debemos hay que recordar que la vida es una aventura hay que volar sentir amar reír llorar jugar ganar tropezar pero siempre hay que levantarnos y seguir adelante muchas gracias muchísimas gracias doctor Louis Bacon creo que voy a concordar con la mayoría de los comentarios que estamos recibiendo ha sido una excelente una excelente charla muchísimas felicidades muy amplia tenemos un comentario queremos invitar a la gente que nos están acompañando a través de este enlace para que hagan en la zona de Q y A de preguntas y respuestas las preguntas o dudas o comentarios que tengan tenemos un comentario de la doctora Cindy Anielca Gutiérrez Chavarría y más que todo es un comentario dice excelente revisión doctor Bacon solo quiero agregar un comentario si me lo permiten referente a los linfomas y obesidad existe la revisión de metanálisis en blood el doctor Randall Kingham realizó una revisión de metanálisis de 20 años en la obesidad que se asoció con un aumento leve de riesgo de desarrollo de linfoma Hodgkin de un 23% con un riesgo relativo de 1.1 y linfoma no Hodgkin en general de un 11% con un riesgo relativo de 1.3 y linfoma dispuso de cero en la grande un 24% con un riesgo relativo de 1.14 pero no hubo asociación con linfoma pulicular esto es más que todo un comentario que estaba haciendo la doctora Gutiérrez Chavarría algún comentario sobre eso si no un saludo a la doctora Gutiérrez que igual las próximas semanas nos apoyará con una plática totalmente de acuerdo con una de las de las primeras diapos la parte inferior describía un poco lo de linfomas los linfomas obviamente es un grupo muy heterogéneo cada vez está adquiriendo mucho auge en ellos también el muchísimas gracias sabemos que tenemos un eco el problema de que los micrófonos que están abiertos pero ya estamos solucionando eso y si pudiera el doctor Bacon creo que está todavía compartiendo pantalla yo como cirujano bariatra definitivamente la obesidad yo le digo a mis pacientes que la obesidad es una enfermedad que causa otras enfermedades pero siempre me ha quedado el el gusanito si aquí así lo quisiéramos decir y hablando aquí en confianza sobre si la obesidad no pudiera ser considerado el cáncer del adipocito es cierto que existe el liposarcoma y existe el lipoma pero una de las cosas dentro de la fisiología del del adipocito el ciclo de vida del adipocito es que una de las células que tiene más corta vida la relación del aumento del número de adipocitos se va dando conforme se va dando un incremento en el consumo de energía y un balance el cuerpo trata de crear un balance energético o sea muriendo adipocitos crea más adipocitos para poder mantener ese consumo y ese ese número de energía esa cantidad de kilos de calorías que necesitamos nosotros para poder vivir pero llega un momento en que la ingesta de calorías sobrepasa la cantidad la capacidad del cuerpo de crear más adipocitos entonces lo que hace es crear una hipertrofia pasa de una hiperplasia del adipocito a crear una hipertrofia del adipocito al haber un adipocito mucho más grande con una célula con mayor cantidad de posibilidades de crear una mayor inflamación es ahí donde se rompe la paradoja de la obesidad el paciente que se mantiene obeso o con sobrepeso entre 25 y 30 índices de masa corporal tiene todavía su organismo una capacidad de poder hacer ese intercambio entre la apoptosis del adipocito y la creación y la perplasia del tejido graso del adipocito pero llega el momento en el que el consumo de energía es tal que vuelve y se convierta en una hipertrofia se pudiera considerar luego de toda esa introducción el cáncer la obesidad un cáncer que produce otros cáncer yo sé que te estoy poniendo en aprieto pero pero siempre queda esa duda porque el paciente obeso si vos lo ves lo tratamos como un cáncer en la obesidad de grado 1 sobrepeso le damos tratamiento tratamiento médico nutricional recomendaciones ya cuando pasa obesidad grado 4 pasa la opción química pero una cosa que siempre se le dice al paciente es que no se olvide igual que el paciente con cáncer esta enfermedad o este cáncer va a volver porque sigue recubriendo o sea 20 o 30% de los pacientes que pasan así un día bariátrico recurren igual que la nápez pudiera considerarse la obesidad cáncer que produce cáncer bueno definitivamente que creo que ese es uno de los mensajes no la obesidad es un estado proinflamatorio como bien lo comenta doctor hay una relación directa es un agente causal de cáncer desde esa perspectiva pues podríamos decir que es como como una semilla que podría abonarle a una predisposición genética si a eso nosotros le agregamos y le sumamos estilos de vida yo suelo muchas veces hacer el hincapié todos tenemos predisposición genética a cáncer todos todos si a eso le sumamos sobrepeso u obesidad si a eso le sumamos tabaco u alcohol si a eso le sumamos sedentarismo obviamente nuestros riesgos nuestras probabilidades van a ir incrementando entonces la obesidad es multisistémica es un factor de riesgo claro para no solamente el desarrollo de cáncer sino también para una evolución tal vez no muy favorable tanto desde el punto de vista médico como quirúrgico entonces ojo la tendencia del sobrepeso y obesidad en el mundo es alarmante y eso también va de la mano porque estamos viendo cada vez más cáncer incluso cáncer en pacientes jóvenes porque cada vez más hay pacientes con sobrepeso y obesos jóvenes entonces todo esto va de la mano coincido con su comentario doctor una de las cosas también que comentó el doctor Bacon al final muy bien dicho es de que el paciente obeso es un paciente digámoslo así no muy bien estudiado primero no solo por el abordaje que hace el médico en el que al detectar no le pone la importancia necesaria cuando encuentra un IMC de 35 y la recomendación siempre termina en ejercicio y baje de peso cuando estamos dándonos cuenta hasta que arriba de 35 inclusive hay cánceres que se aumentan hasta un 15% o 20% de probabilidad o sea que ya es una condición precancerosa o una condición que aumenta los riesgos y el paciente obeso normalmente no va al médico a chequearse porque está cansado de que le digan baje de peso y ejercicio y por ende pasa sobre advertido los chequeos que normalmente se deberían de hacer tenemos un comentario del doctor Trollio Delgado dice felicito al doctor Bacon por su excelente exposición dice por todas las revisiones no es fácil hacerlo pero quería saber que si ha tenido algún caso de colangiocarcinoma y obesidad si vamos la mayor parte de los pacientes o las pacientes porque si puedo decir que tengo una más tendencia tengo más pacientes mujeres al menos con un cierto grado de sobrepeso dado su contextura hasta la fecha no podremos decir que el tratamiento de ella va a ser diferente al de una paciente con un peso normal pero si puedo comentar de que la mayor parte de las pacientes que nosotros tenemos con colangiocancinoma están íntimamente asociados al sobrepeso y esto como les decía parece ser que algunas citocinas que liberan el tejido adipositario tiene mucha relación con la proliferación de las células algo muy importante es que se ha visto es que la obesidad podría alterar la producción de sales biliares y alterar la microbiota intestinal la alteración de la microbiota y de las sales biliares es un factor de riesgo muy importante para colangiocarcinoma tanto intra como extra hepático tenemos otra un comentario del doctor César a pie dice buenas tardes a todos muy buena conferencia como aporte en la lámina que sale las diferentes especialidades no vi que incluyan a personal que se encargue del área emocional de estos pacientes y si está es un área muy importante tanto el proceso de recuperación y de aceptación de esta enfermedad no sé si el doctor tiene esa claro el aspecto marginal es sumamente importante aquí está psicología psicología psiquiatría por supuesto todos los pacientes no solo los pacientes sino la familia debería de tener algún tipo de consulta con psicología y psiquiatría incluso hasta los oncólogos creo que debemos de ir de vez en cuando nos hace bien sí y el paciente obeso además el paciente obeso definitivamente es un paciente que se siente jugado y se ha visto una alta relación entre los problemas emocionales y la obesidad tenemos otro otro comentario Diana Raquel Ulloa Sánchez excelente ponencia doctor muchas gracias en un paciente con dislipidemia primaria ya conociendo las complicaciones que conlleva dicha patología cuál sería el rol de la estatina refiriéndose si existe una relación protectora versus factor de riesgo para desarrollo de cáncer sí sucede algo muy similar de estatinas metformina aspirina vitamina D por el efecto pleiotrópico que ellas pueden tener hay alguna evidencia de que podría tener algún efecto antiinflamatorio positivo el problema que sucede con aspirina estatina metformina es que no sabemos cuál es la dosis todavía idónea y cuál de las estatinas es la mejor pero definitivamente que estas por su efecto pleiotrópico son drogas que debemos de considerar nosotros para el tratamiento de trastornos del colesterol en pacientes con cáncer por supuesto que sí tenemos una pregunta de la doctora Giselle Judith Rodríguez Roque si entiendo bien dice en caso de neoplasia con claro aumento de riesgo por obesidad debería considerarse cirugía bariátrica aún en IMC menor de 40 si me permite hacer el comentario las indicaciones de cirugía bariátrica han venido cambiando conforme va avanzando la epidemia de la obesidad y actualmente en la mayoría de países europeos suramérica y en algunos estados de Estados Unidos se está considerando cirugía bariátrica de inclusive 30 índices de masa corporal obesidad y de hecho el grado 3 de obesidad que antes era considerado obesidad mórbida se le quitó ese ese acápice ese apellido de mórbida porque se ha visto que mórbida morbilidad existe desde el momento en el que yo tengo obesidad de 30 para arriba entonces si la pregunta es que si abajo de 30 hay abajo de 40 está indicada la cirugía bariátrica sí ahora si el paciente tiene una neoplasia y en ese momento tiene 35 índices de masa corporal creo yo que la verdad es primero tratar la neoplasia y posteriormente ese paciente debería deberse obligado a bajar de peso ya sea por cirugía bariátrica o por un protocolo de seguimiento porque como mencionó el doctor Bacon la obesidad también aumenta en alto porcentaje la recurrencia de ese caso doctor Bacon algo que agregar no no de acuerdo digo la indicación usted la maneja mejor pero pues creo que esto debe ser un proceso dinámico habrá que ir viendo en el tiempo tenemos otra pregunta dice doctor Julio César Castillo Blandino saludos a Tamasaya ¿qué opinión le merece el uso de vitamina C en megadosis en pacientes oncológicos por su efecto antioxidante y el de otras vitaminas así como el ejercicio para mejorar la oxigenación de los tejidos deberían de considerarse parte del tratamiento en los pacientes oncológicos y si hay evidencia de que el sobrepeso favorece el cáncer porque le dan poca importancia a la hora del tratamiento muy buen comentario y muy buena pregunta doctor muchas gracias doctor por su comentario el papel de vitamina C como su efecto antioxidante hay un par de estudios hay unos estudios fase 2 que han demostrado que en alta dosis podría tener un efecto antitumoral se ha visto en cáncer gastrointestinal cáncer de mama y algunos trastornos de color recto el problema de la megadosis de vitamina C es que si bien es cierto podría tener un efecto antioxidante recuerden que la vitamina C regula en alta dosis en muchos procesos de proliferación celular entonces también por algún de alguna u otra manera podríamos darle un sustrato al cáncer para el crecimiento entonces ASCO que es American Society of Clinical Oncology ha abierto muchos estudios al respecto no está indicado en este momento como parte de la terapia habrá que investigarlo si le puedo decir que una de las drogas o perdón de las vitaminas que más tiene eficacia comprobada y específicamente en color recto y más en cáncer de colon es el déficit de vitamina D estamos obligados a medir la vitamina D en los pacientes y hacer un buen aporte hay una correlación directa entre la hipovitaminosis D en una de las diapos también lo presentábamos por su regulación inmunológica y el riesgo de recurrencia y o progresión en cáncer de colon respecto a lo de la importancia del sobrepeso pues todos los pacientes al menos nosotros en nuestro hospital todos los pacientes que están en quimioterapia todos los pacientes lo repito antes de cada sesión se pesan nosotros recibimos el reporte y vamos ajustando las dosis algo muy importante y que claro es que nosotros hacemos cálculo de dosis en base al peso real del paciente del momento tampoco podríamos mandar a hacer un descenso brusco del peso a un paciente por decir que tenga un índice de masa de 26-27 porque las dosis están planificadas en base a ese peso si bien es cierto podríamos ir disminuyendo estas el punto importante de las reducciones abruptas de peso en los pacientes podrían también predisponer a mayor toxicidad lo que usted comenta acerca del papel del ejercicio creo que es un punto muy válido de manera general siempre le digo al paciente que no hay un manual de lo que puede hacer y no puede hacer o sea el paciente en términos generales el que marca la pauta de lo que puede hacer y si un paciente se encuentra en quimio en esto u otro tratamiento oncológico y dice quiero salir a caminar y yo me siento que puedo caminar 50 metros adelante perfecto creo que lo debe de hacer el paciente al final es quien debe marcar la pauta de lo que puede y no puede hacer tenemos dos personas dos colegas con la mano levantada desgraciadamente por el por la manera en la que se configuró esta esta reunión no les podemos abrir el mic que dejemos que quiere ahorita estamos aquí con el apoyo de la gente del sistema para ver si le pudiéramos son dos personas la doctora Sandra Grijalva y bueno ok doctora ya puede doctora Grijalva ya puede quitar el mute de su micrófono y expresarnos su comentario o pregunta bienvenida doctora buenos días buenas noches perdón que tal como esta excelente exposición gracias por la oportunidad definitivamente yo que trabajo hace 20 años con pacientes diabéticos y ahora en la nutrición pues hace 10 años considero supremamente importante intervenir en los factores de riego porque tanto en la obesidad como en el cáncer hay factores de riego modificables y no modificables dentro de los modificables ahí entraría la obesidad verdad entonces debemos de intervenir tempranamente porque esas cifras que el doctor Bacon estaba hablando de que el cáncer va a superar a las enfermedades cardiovasculares en el 2030 pues a mí me dejaron con los pelos de punta incluso en los niños donde él habla de 113 millones de niños obesos hay que tomar en cuenta y recordemos que el exceso del tejido de diposo tiene un periodo de latencia de más o menos 10 años previos al desarrollo del cáncer entonces tenemos que trabajar en etapas tempranas en la juventud en cambiar estilos de vida y hay una clasificación sumamente importante que yo encontré donde los pacientes con sobrepeso en la clasificación nutricional de acuerdo al índice de masa corporal y las enfermedades resultantes en sobrepeso los pacientes van a desarrollar hipertensión y diabetes los pacientes que tienen obesidad 1 van a desarrollar dislipidemia y los pacientes con obesidad 2 con mayores de índice de masa corporal mayores de 35 van a desarrollar entonces ya todos los tipos de cáncer colon, útero de próstata de mama y los cánceres ginecológicos entonces esto es sumamente importante y en ese aspecto pues no dejar al paciente así o con obesidad ya mayor de 35 solamente que no logran y no logramos tener respuesta con la nutrición a propósito dentro del abordaje hizo falta la nutricionista doctor entonces es importante en ese aspecto favorecer si al paciente no logramos con la nutrición entonces enviarlo a cirugía bariátrica porque hay estudios que hablan del resultado significativo en la disminución de la incidencia del cáncer y que está asociado a la pérdida de pesos y que ya no logramos hacer nada del paciente por más que tengan factores de riesgo ya sea para diabetes para cáncer para lo que sea ya le dio COVID ya perdió toda su masa muscular es decir no logramos cambiar ese chip en ese paciente ya es un paciente que tiene muchos factores de riesgo entonces es importante explicarle a estos pacientes que hay que dormir tomar baños de sol hacer ejercicio el paciente que no tiene masa muscular definitivamente es el paciente que le va a ir más mal y hay investigaciones que sugieren que entre el 35 y 70% de los cánceres se relacionan con la alimentación estamos comiendo mal productos industrializados procesados entonces todo esto perpetúa la resistencia a la insulina y adicionado a esto estamos intoxicados de cortisol porque solo vemos COVID ya sea en las noticias en familias en pacientes y en nuestro caso pues es aún mayor porque estamos de frente a frente entonces ¿qué tan dispuestos están nuestros pacientes a cambiar estos estilos de vida? los pacientes que no estén dispuestos y aquí viene la pregunta ¿considera usted doctor Bacon con todo lo que escuché en su conferencia que me encantó magistral felicidades que la metformina es un agente anti obesidad protector de cáncer porque pues el uso de su ponilurea e insulina le fue mejor en cuanto a la supervivencia hay que tomar en cuenta las reacciones adversas por supuesto que tiene el fármaco y las interacciones pero yo hablo de los pacientes que ya agotamos todo y que no porque usted presentó un estudio de la tirosinquinasa con metformina en pacientes no diabéticos ¿qué opinión tiene al respecto? Muchas gracias doctora por su comentario totalmente de acuerdo este estudio fue muy interesante porque eran pacientes no diabéticos ¿verdad? Se puede mutear doctora para el eco creo que la metformina es una droga que va a seguir siendo investigada si bien es cierto eran pacientes con una mutación y enfermedad avanzada hay otro trabajo en donde ocuparon una dosis diferente a la previamente descrita donde los resultados no fueron tan positivos el punto que sucede con metformina es que tiene un efecto pleiotrópico pero aún falta trabajo de saber cuál es la dosis idónea que deberíamos de nosotros utilizar para un control metabólico al menos desde el punto de vista de que favorezca el control del cáncer obviamente desde esa perspectiva ¿verdad? las dosis obviamente de metformina en pacientes diabéticos pues deben ser utilizadas en pacientes con cáncer o sin cáncer según las recomendaciones internacionales en cuanto al papel de la metformina en el tratamiento específico de la obesidad a lo mejor pues el doctor Montialegre nos da su comentario al respecto ¿verdad? que eso es algo que no está en mi campo realmente los medicamentos se han intentado varias terapias farmacológicas anti obesidad y hasta el momento los análogos de la GLP-1 son los que han venido agarrando más fuerza pero como anti obesogénico realmente no lo consideraría yo la metformina un anti obesogénico más bien un profiláctico y muchos lo utilizan precisamente los que ven nutrición y igualmente los ginecólogos he visto más que lo utilizan entonces sí como un agente de anti obesidad no como un profiláctico en pacientes con sobrepeso sí he visto también el abuso de metformina recordemos que el paciente obeso está buscando la pastilla mágica entonces si al paciente obeso en la consulta con nutrición nosotros le ponemos de que va a comenzar a tomar metformina y le ponemos un régimen o un programa nutricional estoy seguro de que se va a apoyar más en tomarse la metformina que en seguir el programa nutricional entonces no estoy hablando del paciente obeso grado 2 o grado 3 en el que su capacidad de acoplarse en un programa nutricional es más difícil no por falta de voluntad que es una de las cosas también que quiero dejar claro no es por falta de voluntad acuérdense que el adiposito produce leptina el efecto de la grelina en el cerebro todo eso hace que el paciente sienta deseo real de seguir comiendo entonces es mi opinión tenemos un comentario de la licenciada Ani Dabar dice excelente ponencia doctor ha sido súper enriquecedor la información sobre todo desde el punto de vista de los hábitos de nutrición tenemos también una pregunta del doctor Troy Lo Delgado dice excelente profesor me gustaría saber qué trataría primero en un paciente de uncea de colon la obesidad o el cáncer de colon cómo lo realizaría como cirujano bariátrica le digo que una de las contraindicaciones de las pocas contraindicaciones de una cirugía bariátrica es el estar diagnosticado con un proceso no proliferativo con un cáncer sin embargo se ha visto que los pacientes con antecedentes de cáncer y que ya han sido dados de alta de su proceso de cáncer y que están libres de la enfermedad siguen siendo obesos ese paciente tiene que bajar de peso ya sea por cirujía bariátrica o por programas de alimentación con apoyo emocional y nutricional para evitar la recurrencia doctor Bacon si quiere agregar algo sobre eso totalmente de acuerdo en ese sentido obviamente al momento del diagnóstico la patología oncológica creo que toma el primer lugar desde esa perspectiva pero coincido y en una de las diapos recuerden que lo comentábamos incluso en la asociación con páncreas todo paciente con cáncer todo paciente con cáncer que ha terminado un tratamiento oncológico y que se encuentre en sobrepeso y por supuesto obesidad mórbida debería de manera casi inmediata tener algún tipo de programa nutricional por medicina interna endocrino cirugía bariátrica para el control de peso porque como hemos visto esto va a repercutir de manera directa en la probabilidad de incrementar o disminuir los riesgos de recurrencia de enfermedad doctora María Delma Mejía tiene la mano levantada por favor invitamos a que haga su pregunta si quería felicitar verdad al doctor Bacon por la excelente presentación y estamos de acuerdo con todo lo que se dice de la importancia de la de la buena alimentación pero quiero recordarle que yo soy ginecóloga y también soy oncóloga de que la la educación va a estar en las madres actuales las que están embarazadas que ni embarazadas siguen el régimen que uno les recomienda y cuando tienen a los niños eh piensan que el darle de comer mucho va a ser el niño mejor y los mal acostumbramos con una mala alimentación les propiciamos los dulces el sorbete las pizzas toda la comida pues que no es adecuada luego cuando entramos al periodo de las las mujeres verdad en la perimenopausia o los hombres alrededor de los 45 años que es ya donde comienzan más los cánceres entonces y si ya estamos obesos es un problema realmente porque la obesidad también un adyuvante para el cáncer y se nos hace difícil entrar a dieta máxima si tenemos un peso exagerado entonces este es un mensaje para las mamás que le den alimentación adecuada a los niños porque ese ya va a ser un hábito y que no va a ser difícil porque lo van a seguir siempre muchas gracias totalmente de acuerdo doctora con su comentario me parece muy muy acertado no sé si tenemos otro algún otro comentario preguntas si no creo que ya estamos un poquito pasadito con el tiempo llegamos a tener ciento casi ciento treinta asistentes definitivamente el el tema de obesidad y cáncer mete miedo así que les hacemos una invitación a todos los colegas que se que nos estaban escuchando a tomar cartas en el asunto y poder darle solución a estos pacientes agradecerle al doctor Bacon por su excelente plática al hospital Vivian Pela por estar desarrollando en cada vez más seguido este tipo de actividades docentes y quiero darle el micrófono para la despedida al doctor Louis Bacon que además de ser un excelente expositor es el director de docencia del hospital y a él se debe este gran impulso muchas gracias doctor a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos solamente reitero nuestras felicitaciones a los pacientes para el día de mañana el día internacional de la lucha contra el cáncer hay mucho todavía que recorrer mucho que investigar mucho que hacer lo importante recuerden es el manejo multidisciplinario donde todos tenemos que poner un granito de arena el apoyo al paciente como dijo la paciente el cáncer a la enfermedad que entra sin llamar pero siempre hay que ser positivo hay que mirar hacia adelante y buscar siempre los mejores progresos y les agradecemos a ustedes por acompañarnos muchas gracias y esperemos la próxima semana nuestra actividad académica verdad que también estar a cargo de cirugía un tema muy muy interesante que tiene que ver mucho con nutrición en el paciente post quirúrgico muy seguramente será un tema que les va a ser de mucha utilidad nuevamente muchas gracias y buenas noches y qué pasó buenas noches a todos gracias Andrea era solo el otro solo ya se lo hizo ya ya lo dice sí 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 ¡Gracias!